Viviré abriendo caminos de papel para poder escribir mi historia con los pies Lloraré y reiré hasta secarme por fuera para por dentro poder crecer Amaré a cuanta sonrisa pueda conocer y recogeré los restos de mi corazón una y otra vez bailaré y cantaré de vergüenza no moriré y cuando el sol me deje ver sé que no me arrepentiré Luz, hazme creer que todo va a estar bien mirándote Y paz, devuélveme las flores que le di alguna vez, alguna vez Moriré cuando mi voz ya no pueda cantar Al final pediré un cigarrillo más si te hice sentir mal Tu atención quería llamar para darte a entender Que me tienes de cabeza a pie De cabeza a pie Toda tu piel Libre Eso Luz, hazme creer que todo va a estar bien mirándote Y paz, devuélveme las flores que le di alguna vez Y paz, devuélveme las flores que le di alguna vez Y de nadie Ni de nadie Te vas con esta canción Y sin saber Te llevas mi corazón Te llevas mi corazón Te llevas mi corazón Gracias.